Las insoladas Lala es una chica, bueno es la nueva del grupo, es la que siempre es positiva y quiere caer bien y va como adelante con el grupo, o sea que si todas decían vamos a Cuba, ella decía vamos a Cuba, hacemos esto, así que bueno es la manicura del grupo y le encanta hacer las manos y un poco a mi me gusta hacer las manos también en mi vida personal, así que un poco eso es lo que más me encanta. Me acerca a Lala, que también soy muy positiva y me gusta siempre ir para adelante y capaz que eso también es lo que me hace, me asimila a Lala. Mira, la química fue inmediata, fue muy mágico y se dio en serio muy naturalmente porque estábamos todas totalmente empatadas y puestas en el mismo lugar. Había algo de, yo la otra vez, soy un poco exagerada, pero otra vez dije que había sido medio tipo viven la experiencia, pero porque estábamos todas puestas ahí a sobrevivir de alguna manera en esas condiciones, por supuesto haciendo un paralelismo absurdo, pero... Creo que todas enseguida nos, bueno, viste, nos solidarizamos entre la otra y fuimos muy inteligentes y muy amorosas y confeccionamos enseguida un grupo de trabajo ideal, porque cada una sacó lo mejor de ella para poder sacar adelante la película. Estábamos todas muy a gusto también con la película, enamoradas de nuestros personajes, viste, cuando tenés todo a favor, entonces... Y cada una estaba muy contenta con el rol que estaba ocupando, somos las seis protagonistas, las seis teníamos que contar esto. Entonces, fue muy placentero y fue un proyecto muy amoroso en ese sentido y se conformó un grupo precioso y un grupo divino que ahora nos reencontramos haciendo estas notas y todo. Y es, a mí por lo menos, me resulta muy emocionante, emocionante de, a veces de llorar, porque de verdad que fue una experiencia preciosa que la voy a atesorar siempre. No se pueden perder esta comedia, nosotros nos reencontramos en el próximo Movie News. ¡Gracias!